Hola, hola a todos ustedes y el día de hoy nos van a acompañar a las calles a pedir las opiniones de la gente sobre el cabello afro, rizado, espelucado. Vamos a hacer un experimento social y vamos a estar abordando a la gente para ver sus opiniones. Así que si usted está en la calle, cuídese porque Diana Morales puede agarrar. Muy buenas tardes para todos. Bueno, pues el cabello afro es muy bonito, pues depende a la persona porque a todas las personas no les queda bien el cabello afro. Lo mismo el cabello rizado, pues hay un cabello que si es largo se les ve muy bonito a las personas. Me parece que es muy bonito, pero pues necesita muchos cuidados. El cabello rizado, bueno para mí y para mi opinión me gusta más el cabello rizado. A mí me parece muy lindo, el cabello liso y rizado, pero hay un punto intermedio que uno no sabe ni qué hacer con el pelo. El cabello rizado, pues para mí me parece muy bonito. Hay mujeres que se ven muy bonitas con el cabello rizado. También se lo pueden alisar y muchas cosas pueden hacer con el cabello. ¿Usted cree que es presentable? Muy presentable. ¿Usted discriminaría a una persona porque tiene cabello afro? No señora, no para nada. La misma opinión. Pues depende de la forma que tengan el cabello. Es que hay unas que el cabello no es adecuado, sí. Ahí va a haber una crítica, pero yo digo que no debería hacer como, no, es mejor el cabello liso y no el rizado o mal presentable tal o aquel, porque eso viene de genética. ¿Me parece que una persona puede tener un trabajo normal de oficina y tener su cabello afro o rizado? Sí, claro. Y las mujeres se ven muy bonitas con sus ojos. Pues cuando son así crepas se les ven muy bonitos pero sueltos. ¿Recuerdas su nombre? María Paula. Lina Fernanda. Mariano. Jaibo Herrera. Valdi Sandoval. Flor. Bueno doña Flor, muchas gracias por su opinión. Hasta luego. Hasta luego, que estén feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. También hice unas encuestas a través de Instagram y estas fueron las respuestas. ¡Gracias! 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 Siéntete orgulloso de tu cabello. Suéltalo, déjalo volar. Dale vida, que es hermoso. Cuídalo mucho. Y no permitas que los malos comentarios o las malas miradas influyan y bajen tu autoestima. Un beso gigante y no olvides suscribirte, dale like y comparte. Y también queremos conocer tu opinión. Así que comenta. Nos vemos pronto. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.